Integrantes de la Fundación Campesinas Organizadora de la Cuenca del Papaloapan llegaron desde temprana hora a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y tomaron las instalaciones sin dejar entrar al personal por el motivo del incumplimiento de la SEDARPA de los programas de concurrencia que tenían que ser entregados desde el 2015, acusó el presidente de dicha fundación, Marco López. Se nos debe un compromiso con el secretario y no ha cumplido. Hemos dado muchas vueltas y pues ya la gente está un poco enojada y pues llegamos aquí desde las 7 de la mañana y no nos vamos a ver hasta que no nos dé una conclusión ya certeza pues a favor de nosotros. Se metió unos programas, unos proyectos a la ventanilla y hay un acuerdo de 2 millones de pesos con el secretario y no ha cumplido ni tan siquiera una mínima, una mínima pago. Se trata de manifestantes del municipio de Tierra Blanca y Tres Valles a los cuales se les deben 17 proyectos de ganadería, agrícola y mejoramiento de genética del ganado para el mismo número de familias y que hasta la fecha no les han pagado. El quejoso explicó que habían llegado a un acuerdo desde un principio con la secretaría pues les habían dicho que el programa se dividiría en varias partes. Sin embargo, dijo, hasta el momento no han cumplido ni siquiera con la primera parte argumentando que el gobierno federal no ha depositado el recurso. Pues hemos venido desde noviembre que aguantemos en 8 días, que en 15 días que la primera semana de diciembre, ya se fue diciembre, la primera semana de enero, se fue enero, que para finales de enero, la primera semana de febrero, ahora nos están tirando hasta el último de este mes, entonces ya no podemos aguantar. Y como también sabemos como líder que la administración eficaz se cierra para el 31 de marzo, entonces estamos un poco preocupados si ellos no nos van a cumplir. El problema, dijo, es que ellos se encuentran endeudados con los proveedores, pues entregaron las facturas a la secretaría y se tomaron la foto, pero esta no ha entregado el recurso y ahora los proveedores exigen su pago. Le debemos a los proveedores, de hecho los proveedores hay compromiso y nos están cobrando y qué podemos hacer ahí más que presionar aquí para que nos lo den. De igual forma, lamentó que el gobierno del estado tenga totalmente en el olvido al campo, pues recordó que en el sexenio pasado los campesinos recibían apoyo por parte del gobierno, pero ahora se encuentran en el olvido. La situación del campo está impésima, el que tantito levantó es la caña de azúcar, pero lo que es producción de maíz, arroz, frijón, no hay apoyo en absoluto. En el tiempo de Fidel Herrera había mucho apoyo en la CEDARPA, no apoyaba con semillas de maíz. Cuando estuvo Juan Humberto García Sánchez como secretario de la CEDARPA, siempre nos atendía, tenía la puerta abierta y aquí cuando el doctor Ramón Ferraro Ipardiño tomó acción en la CEDARPA, ni tan siquiera hemos sentado una mesa de trabajo aquí. Hemos pedido audiencia a través de escrito, de documento, oficio y no se nos da. Yo no sé cuándo nos vamos a poder sentar con ellos. Entonces, recalgo, tiempo atrás había mucho apoyo para el campo, nos daba fertilizante a mitad de precio, nos daba semilla de maíz a mitad de precio, pero esta administración peladamente se nos olvidó el campo. Son malos gobiernos, la verdad. Informó para OYTV, Telmexel Miranda.